Saludos a todos En este video tutorial vamos a mirar Como utilizar el Dropbox Como instalarlo Y como compartir una carpeta Con una persona en especifico Entonces para el Dropbox podemos tener dos opciones Recibir la invitacion de alguien Aquí llenamos nuestros datos Al hacer esto Empezara a descargarse O aparecera una ventana para decir que si queremos guardar un archivo .exe Dropbox Este archivo nos va a permitir Sincronizar en tiempo real Todos los datos Ojo, documentos, docs Programas que guardemos En la carpeta Al termino de instalar Les va a quedar una carpeta En nuestro sistema Y todos los documentos Que pongamos ahi Van a ser automaticamente guardados En la nube Finalizada la descarga Vamos a ejecutar Vamos a ejecutar Finalizada la descarga Probabilidad Deja La segunda Subtitulada Deja 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 En la configuración de cuenta gratis nos da capacidad hasta 2 GB. Si queremos ampliarla pues hay una serie de precios. Vamos a seguir. ¿Qué va a hacer Dropbox? Dropbox va a crear una carpeta en el sistema. Donde todos los documentos que ustedes copien o pasen a esa carpeta. Automáticamente están a guardar en la nube. Y ustedes desde otro equipo. Sin necesidad de instalar el programa. Pueden entrar y tener acceso a esos archivos. O como es el caso compartirlos con un amigo, un profesor o con quien ustedes quieran. Dropbox va a poner un icono en el área de notificaciones. Donde cada vez que está en verde. Significa que todos los archivos en esa carpeta. Ya están sincronizados. Aquí es la forma como podemos compartir una carpeta con una persona o personas específicas. Más adelante lo vamos a ver con más detalle. Vamos a terminar. Vamos a terminar. covertbox 2isu douppos promovor. Los descarga. Y tenemos un pequeño tutorial. Vamos a crear una nueva carpeta. Para compartir estos archivos con una persona especifica nosotros podemos clicar el botón derecho al mouse, en el menú Dropbox, compartir esta carpeta. Inmediatamente se abre nuestro navegador y nos pide una dirección de correo electrónico. Si estamos en un computador, vamos a ver. Con el navegador del diferente ambiente que nosotros manejamos podemos acceder a la cuenta sin necesidad de descargar el programa. Entonces esto lo podemos hacer de la siguiente manera. Esta es otra cuenta que tengo y ya tengo varios archivos. Posteriormente me había mandado una invitación desde la carpeta que cree con el correo de el correo electrónico. Entonces, por ejemplo, vamos a pasar o a compartir un documento. ¡Gracias! ¡Gracias! El icono azul significa que está subiendo el archivo de la nube. Cuando aparece el icono verde es que ya está sincronizado con el almacenamiento en menú. Y acá tenemos la carpeta que compartí desde la otra cuenta. Ponemos el archivo que acabé de pasar. Te aparece fecha de modificación y hora. Bueno, así ya finalizamos este video tutorial para manejo de archivos en la nube. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!